Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra el cumple A ese niño nacido en Belén Con canciones el corazón Hoy ha nacido el amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo el mundo celebra el cumple Y los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo el mundo celebra el cumple A ese niño nacido en Belén Con canciones el corazón Hoy ha vencido el amor 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 Hoy ha vencido el amor